hola qué tal amigos de youtube mi nombre es jose y ella es mi esposa verónica en este vídeo nos va a estar acompañando porque la cuenta que tenemos aquí en la pantalla es la cuenta de ella una cuenta nueva que le hemos abierto ustedes pueden ver aquí tiene 0 0 0 0 porque no hemos hecho absolutamente nada en esta cuenta y pues este es en este vídeo le queremos mostrar cómo buscar productos dentro de de la plataforma y un buscado esta misma yo buscado yo buscado en una plataforma de pago por eso es que les había enseñado de cómo buscar productos dentro de amazon que es de una forma gratis pero en ésta les estaremos enseñando de jong scout y un pescado pues como saben es una herramienta de pago pero pues es muy efectiva nos ahorramos mucho tiempo en estar buscando productos un producto por aquí otro punto por acá él nos tira un listado grandísimo de productos sólo le ponemos unos cuantos parámetros y él nos muestra todo así que pues se ahorra mucho tiempo uno con esto y pues aquí pueden ver los precios de jong scout esto es al año yo les recomiendo que sea por mes porque cuando uno empieza a buscar un producto a veces lo encuentra antes del mes y si ya lo encontró pues puedes activar la cuenta para que no siga pagando más entonces con un mes yo creo que es suficiente que uno pague así que no hay problema creo que mensual sería bien entonces aquí vemos este primero que tenemos acá 49 al mes es sólo la para usar la base de datos de jong scout de la plataforma esta esta no contiene la extensión esta extensión que tenemos acá una que está que se les agrega aquí en esta esquinita derecha de la barra del navegador entonces esto no 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 incluye esta extensión simplemente es la base de datos como ésta entonces cuesta esto cuesta 49 dólares mensual como les digo con un mes es más que suficiente y a cada vez que ustedes quieran buscar otro nuevo producto pues pueden volver a activarla no hay problema no les hacen ningún problema ahora esta es la que más gusta la gente jong scout en extension esta es la base de datos y también trae la extensión y cuesta 69 dólares así que yo para mí yo les recomiendo esta porque también tiene la acá tiene la extensión de google chrome que sirve muchísimo ya más adelante vamos a ver para qué nos sirve y aquí si ustedes quieren también sólo la extensión a 39 dólares así que la que más se recomienda es esta de en medio así que pues bueno vamos a ver entonces cómo se hace cómo se buscan los productos vamos a ir a cada donde dice aquí base de datos del producto entonces aquí en esta parte podemos ver qué hay muchísimas categorías todas estas son categorías está marcado por categorías por ejemplo aquí está aplicaciones de baby beauty books cds y todas las categorías electrónicos software en música libros está calificado por categoría en esto si no estamos desbloqueados para vender en cualquier categoría la cárter la categoría que están más que ya están desbloqueadas más que todos son las categorías de home and kitchen también está desbloqueada la categoría de kitchen and dining también tenemos la categoría tour el home improvement y algo otras cuantas acá también la de baby está desbloqueado sólo que esta es un poco complicada así que yo por eso no la toco esa así que es más que suficiente con las que tenemos acá ustedes si quieren desbloquear más categoría ya más adelante lo pueden hacer aplicando en amazon para desbloquearla así que pero por el momento nosotros vamos a usar la categoría de home and kitchen vamos a usar la kitchen and dining y puede ser esto también patio en garden todos y yo creo que es más que suficiente estas categorías suficiente con esas cuatro me va a tirar un montón de productos que van a ser más que suficiente lo que acá en este lado vamos a ver este es el el precio el mínimo de precio y el máximo de precios del producto que queremos encontrar si nosotros queremos encontrar un producto que sea máximo de unos 50 dólares solo de el máximo de 50 dólares hacia abajo nos va a buscar así que yo lo que les recomiendo es de el mínimo que sea un producto que sea de 20 dólares de 20 dólares para arriba por lo menos ya uno puede buscar una buena ganancia porque de 20 dólares para abajo se puede pero el problema es que los márgenes de ganancias son muy bajos y no pues no conviene porque tocaría vender muchísimo así que 20 dólares estaría bien si se puede más mucho que mejor yo creo que de 20 dólares vamos a poner el máximo 60 60 dólares esto lo dejamos así como está el rango también mínimo de ventas mínimo de ventas le vamos a poner un mínimo de 200 por lo menos 200 máximo no le vamos a poner máximo eso no importa se puede ir muchísima aquí en los reviews esto sí es importante porque aquí vamos a buscar que personas estén vendiendo con un máximo un máximo personas que también vamos a ver con por lo menos con unos 60 reviews le vamos a poner el máximo de review 60 reviews rating eso no importa aquí si las libras y sí que importan porque entre más libras sea más le van a cobrar por más le va a cobrar amazon por enviar todos esos paquetes al cliente así que el máximo yo le voy a poner 3 con 3 con 3 es suficiente con 3 es suficiente ok entonces me parece que con eso es más que suficiente ustedes pueden ir jugando acá con todos estos parámetros y pues yo le voy a dar a buscar ok aquí ya me tiró el resultado el resultado toda esta es la base de esta toda esta es una base de datos de amazon entonces si vemos acá aquí vemos el producto para descripción la categoría lo que vende al mes lo que está calculado en dinero y aquí están las ventas mensuales en productos que son 203 también está el precio el rank y los reviews y el número de vendedores el rating y pues lo que nosotros vamos a enfocar más es en el número de ventas mensuales y los reviews esos dos vamos a enfocarnos hoy así que vamos a vamos a ir buscando un producto aquí podemos ir buscando un producto si quieren verlo por ejemplo en amazon simplemente ven acá no ven muy bien entonces le dan acá donde dice vivo en amazon y aquí les aparece si ven aquí les aparece 24 90 tiene aún un review nada más así que vamos a ir buscando más vamos a buscar algún producto que sea interesante ok aquí tenemos este producto que dice que está vendiendo 1618 piezas unidades perdón con solamente 5 reviews entonces lo vamos a vamos a ir a amazon y vamos a ver aquí lo tenemos son unos vasitos de metal dice que son un vasito como para la salsa y aderezo y aquí vemos que tiene muchas variantes por ejemplo aquí tiene de dos unidades 24 36 48 72 144 y 576 también están por tan por tamaño de onzas si ven ahí ya cambia la foto es un poquito más pequeña también aquí pueden ver la foto de los productos ya ven si ven son chiquitos son muy pequeñitos pero no se ven bonitos pero no se ven bonitos para que he hecho ajá entonces aquí están los tamaños y pues las cantidades y pues aquí pueden ya ir viendo un poco el producto si ven cuando uno pone eso aquí ya le salen los demás competidores también aquí tenemos muchos que están vendiendo por ejemplo este me imagino que se ven lo mismo pero este ya tiene 454 review así que este está vendiendo muchísimo aquí tenemos otro que se ve que recién también están empezando aquí vemos aquí vemos nosotros nos vamos a ir por otro este no es muy interesante vamos a buscar otro producto 240 que tenemos acá vamos a ir buscando vamos a ir buscando más vamos hacia abajo buscando buscando a ver cual nos parece interesante vean aquí tu reloj que dice que está vendiendo 369 unidades con 13 reviews me parece que es muy bien pero vamos a ir a buscar más abajo aquí está otro que en este está vendiendo 525 unidades con 60 reviews vamos a seguir aquí vemos esto parece que es un vaso 210 unidades bolsas 329 vamos a con 59 review no vamos a buscar otro más interesante vamos a buscar vamos a ir más hacia abajo hay un montón de productos para analizar así que podemos buscar más si ven estas bolitas navideñas vamos a buscar más vamos a ir buscando vamos a ir buscando algo interesante por acá si ven este álbum de fotos está vendiendo 317 tiene 34 reviews vamos a ir a ver si ven si ven aquí podemos ver las fotos fotos del producto la isla las dimensiones si ven me parece que tiene de dos tamaños no es color este color black y este brown es el color nada más que que varía ok entonces aquí con esta extensión de equipa podemos ver también en cuanto lo ha venido dando ve que a veces ha bajado el precio lo ha subido ha bajado y aquí es de todo el tiempo tiene 153 días en así que me parece muy bien que está vendiendo muy bien y pues tiene bastante review para ese tiempo 153 días tiene bastante review parece que tiene una buena aceptación de los clientes me parece que está dando buena calidad aquí vemos también muchísimos competidores si nosotros queremos analizarlo más vamos a poner la palabra clave aquí vamos a poner aquí todos los departamentos vamos a pegar aquí y vamos a buscar vamos a buscar entonces aquí podemos ver muchísimos vean este 77 reviews a mí me interesan los que cuestan de 20 para arriba con esto se puede competir con nosotros no me interesa así que vamos a ir viendo y si quieren verlo en chongo escala la extensión de yo buscado aquí lo tenemos y él nos va a tirar también datos de todo lo que está aquí de cuánto es lo que están vendiendo cada uno de los que ya tenemos aquí en amazon ahorita me está tirando los datos hay muchísimo ok ahora sí ya me tiró por ejemplo este está vendiendo muchísimo dice que vende cuatro mil ochocientos cuarenta y dos mensuales diario está vendiendo 170 unidades pero tiene también un total de mil novecientos setenta y dos reviews uno bien fuerte ya vamos a buscar con menos review los más interesantes son de aquí para de estos este está vendiendo 300 unidades con 65 reviews pues me parece bien el precio que no me parece muy bien está muy bajo el precio así que en este caso pues yo no no iría por este porque hay muchos que lo están dando muy barato así que este lo descarto vamos a buscar otro vamos a ir buscando vamos a ver hasta que encontremos algo interesante por aquí aunque aquí hay unas unos termos de para sopa de unos termos de niños vamos a verlo porque parece que está vendiendo muy bien 570 con 40 reviews me parece bien vamos a analizarlo ok las fotos también se ven bien si ven le han hecho unas buenas fotos esto también es importante que le hagan unas buenas fotos al producto más adelante también les mostraremos cómo hacer unas fotos con el desde el celular desde la aplicación de amazon seller si vemos acá se ve muy bonito así que también tienen el color green dice pero este es celeste si viene con la cuchara y tienen tres colores y qué más podemos ver aquí de ellos ok que tienen 29 días wow con 29 días y tienen 53 es bastante sí que tienen una aceptación en el mercado parece que la gente si le gusta este producto sería un buen producto para poder intentar y tiene un buen precio también vamos a ver acá que podemos ver más de este producto ok aquí lo podemos ver cuando empezó noviembre 5 del 2019 y de él aquí dice que pesa dos libras punto 18 aunque está muy bien también el peso aquí nos tira un poco de información el rating de este producto es de 12 mil 868 me parece que es un rating bien bajo entre más bajo más ventas y si ven acá en este 154 termos así que este me parece interesante así que vamos a buscarlo vamos a ver vamos a ver ok lo vamos a buscar aquí con esto me parece que esto sería más interesante vamos a poner todos los departamentos y lo vamos a buscar ok aquí ya nos aparecen ya varios termos de para para niños y muchos diferentes y por aquí tiene que estar él si ven me parece si este es este era hay mucho parecido creo que este es el mismo este es diferente pero es el mismo vamos a ver si es diferente vendedor pero también lo está vendiendo solo que lo está dando más barato 2099 entonces vamos a ver un poco acá vamos a vamos a correr la extensión de yo buscaba aquí vamos a poder ver un poco más la profundidad y todo eso aquí nos está tirando los datos vamos a esperar un poco más que nos tire más ok ya nos tira un poco vamos a poner que desde menos review hasta más ok aquí vemos creo que es el mismo 541 este fue el que nosotros estábamos analizando 541 con 53 reviews ok aquí está este está muy barato aquí hay otros muy barato también si son diferentes si son diferentes pero tendríamos que competir con ellos este 19.99 aunque este lo que está haciendo lo que está haciendo creo que está dando 2 si son 2 piezas este son 2 piezas las que está dando por eso es que le ha subido el precio porque ha puesto un pequeño de niño y otro más grandecito así que por eso es que le ha puesto más el precio porque ya es un fondo esa es una manera buena de diferenciarse también de los demás así que vamos a ver también eso podríamos hacer nosotros diferenciarlo de esa manera hacer un fondo o aquí también se puede hacer algo diferente se pudiera vamos a ver qué se puede hacer aquí dónde está nuestro producto que estábamos revisando aunque aquí está por ejemplo si nosotros quisiéramos poner un solo termo también podríamos ponerle este es un ejemplo nada más podríamos ponerle un topper y así pues ya complementa el termo con el topper así que ya vendrían los dos el termo y el topper porque así pueden meter otra clase de comida ahí entonces eso sería bueno también esa es una manera también de diferenciarse de todos los demás si ven cada quien se va diferenciando va poniendo bondor o algo otra cosa si ven ellos tratan de ir diferenciando de los demás y las tapitas sirven también para su pita no? ajá este ya es otro vendedor y vean el mismo producto está vendiendo si ven otro vendedor el mismo producto creo que el otro anterior se ha copiado de este también se puede hacer se puede copiar uno de ellos pero lo que tiene que hacer uno es por ejemplo la marca esta que vemos acá en el en la caja cambiar nuestra marca o hacerle un diseño acá al termo cualquier cosita se le puede hacer y para no tener problemas con ellos entonces o cualquier otra cosita se puede agregar diferente vamos a ver acá vamos a ver acá ajá todas las fotos son diferentes vamos a ver acá vamos a ver acá vamos a ver acá ok este sí está vendiendo muchísimo está vendiendo mil trescientos sesenta unidades al mes que diarias son 45 unidades diarias aquí en venta si vemos que tiene un un total de cuarenta y siete mil y abajo de un total de cincuenta y ocho mil como son varias variantes en cada variante si vemos que está vendiendo de mil 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 todas las variantes así que se está vendiendo muchísimo y a cual 3499 pues tiene un buen margen le queda aún una buena ganancia así que está muy bien este producto para analizarlo así que si yo fuera también yo sí me iría por este tipo de producto me parece una manera buena aquí se le puede hacer algo más a este fondo se le puede agregar algo diferente así que vamos a ver más abajo vean aquí ya están haciendo aquí tener otro no es el mismo pero se ve casi igual uno más grande ok este es otro aquí podemos ver vea lo que les digo que se ve mucho se se copian de los demás cuatro reviews y los cuatro son buenos si podemos ver acá otros diferentes 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 marcas nosotros le podemos hacer algo diferente a este a este termo como le digo le podemos hacer le podemos agregar algo más algún tope o algo diferente se le puede agregar o también una bolsa se le puede agregar una bolsa para cargarlos algo algo se le puede agregar así que vamos a analizar este este cuánto está vendiendo está vendiendo 90 unidades diarias desde 60 como tiene cuantas variantes 3 variantes ok vamos a ver cuándo empezó hace 79 días ok me parece bien va arrancando muy bien y con el precio pues está muy bien también así que este producto sería muy bueno también para venderlo no les digo que vendan este sino que me parece muy bueno este tipo de producto cuando encuentren así es muy bueno que lo que lo vayan analizando por ejemplo si ustedes lo quieren agregar a la lista de a la base de datos de jungle scout lo que pueden hacer acá es aquí agregarlo en este signo de más agregarlo y automáticamente se le va a agregar aquí vamos a hacer un vamos a hacer un vean aquí ya lo tenemos en la lista para irlo analizando más así que para irlo guardando porque uno a veces guarda un montón de productos va guardando un montón de productos de estos en el listado para irlo analizando a ver cuál le conviene más a uno este ir analizando o qué producto califica para lo que nosotros estamos buscando o también a veces como los proveedores de china o de cualquier país los proveedores no le dan un buen precio a uno pues le toca analizar otro producto por eso es bueno de ir analizando varios y los agregando ahí así que podemos ver así que podemos ver podemos ir a buscar más ok ok lo borre vamos agregar más tarde mínimo de precio 20 dólares rand 200 máximo de review 60 libras 3 y buscar aquí nos quedamos aquí podemos ir buscando más y más si ven aquí nos quedamos aquí llegamos otra vez hay muchísimos productos no uno puede ver a cada uno vasos termos aunque de esto ya vende muchísima gente este mercado como que se está saturando ya de hay muchísimos vendiendo de ese tipo de vasos así que vamos a buscar algo más vamos a ir buscando la siguiente página si bien acá está una rosa y está vendiendo bien 371 54 vivió vemos acá qué es esto me parece me llamó la atención en la caja parece la caja en realidad lo que es el caso 25 si si es la caja si son el diseño que viene ok esto no nos interesa vamos a ir por otro producto vamos a ir por otro producto hay muchísimos donde coger vamos a ir buscando si ven aquí está otro vaso que eso se ven por donde sea eso hay mucha competencia eso no les recomiendo que se tiren por donde hay muchísima competencia es muy difícil entrar en un mercado que uno le tiene que meter muchísima publicidad para poder entrar ahí vamos a ver vamos a ir buscando más hay muchísimos productos de donde coger si ven las mascarillas ahorita este tiene un paquete de vamos a analizar aunque hay pares desde China vamos a seguir buscando sí Si ven, estas pilos, almohadas, para mujeres embarazadas, para que se duerman bien cómodas ahí, estos también son interesantes. Este lleva 400 días de listado, más de un año, y si, se ha mantenido días, meses lo ha subido de precio y meses lo ha bajado. De este también hay bastante competencia. Hay diferentes diseños, hay muchísimos diseños. Hay bastante también, hay muchísimos que están vendiendo demasiado. Tienen muchísimos reviews, hay mil, mil, cuatro mil. Yo creo que este está vendiendo a muchísima gente ya, para meterse por ahí. Vamos a ir por otro producto más sencillo. Bueno, pues yo creo que... por hoy por este vídeo será todo hasta aquí pues ya les hemos mostrado un poco cómo ir buscando los productos ya ustedes con más tiempo pues van buscando les recomiendo que se tomen su tiempo a cada vez se tarda semanas o hasta meses me encontraron buen producto depende cómo analicen ustedes en esto si tienen que agarrarse su tiempo para escoger un buen producto y pues como ven acá la cuenta de mi esposa está en cero recién la hemos abierto ustedes vieron cuando nosotros hicimos la cuenta hace poco y está en cero aquí también dice que ya nos cobraron los 39 o nos va a cobrar los 39 dólares que se paga mensual para tener la cuenta de amazon profesional si ustedes quieren esto lo puede desactivar no hay problema porque a veces como tarda 12 meses en arrancar la cuenta así que esto lo pueden desactivar porque no se lo estén cobrando pero por el momento yo lo voy a dejar así porque nosotros vamos a empezar a analizar un producto y pues lo vamos a meter ya de una vez así que lo vamos a dejar por el momento así porque tenemos planeado crecer esta cuenta vamos a ver hasta donde la podemos llegar entonces vamos a confiar en dios que la podemos llevar más arriba y ustedes van a van a ir viendo el proceso de esta cuenta que acá con cero con cero dólar ya verán estos numeritos con unos numeritos más grandes así que pues bueno esto era todo de este vídeo y nos vemos hasta en el próximo vídeo bye